Hola, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un auténtico honor y un placer estar de nuevo en este entorno que para mí es como mi segunda casa en Colombia y con unos anfitriones tan especiales. Esta organización a la que tengo tantísimo aprecio, respeto y cariño que es Pacto Global Colombia. A los cosponsos también de este evento, a la Cámara de Comercio de Bogotá y Andesco, dos referentes del entorno empresarial del máximo relieve y cuyo compromiso también por la sostenibilidad son buques de insignia, de la posibilidad de abordar el desarrollo sostenible del país y de la región latinoamericana. Por tanto, es un, como les digo, es un honor estar en un contexto tan relevante y hacerlo de nuevo. Bien, mi propuesta hoy es la de hablarles de ciudades sostenibles y yo quiero hablarles de ciudades sostenibles desde un enfoque cualitativo y distinto al tradicional. Les voy a hablar de, bueno, pues lo que yo ya, mi experiencia de venir trabajando desde el Pacto Global de Naciones Unidas, el programa Ciudades, intentando llevar la agenda a los contextos locales, pienso que son los elementos más relevantes para que una ciudad pueda ser considerada sostenible o esté en condiciones de abordar el desarrollo sostenible. En primer lugar, un guiño a la Agenda 2030 y a la Agenda Global y esta dicotomía entre lo global y lo local, que es un debate también que se está dando recorrentemente en muchos espacios. Mira, la Agenda 2030 efectivamente se consolida y se define a nivel global. Es Naciones Unidas quien incluso regenera su papel y re-legitima su papel como entidad, como institución de gobernanza global, entendiendo que ya no es suficiente para dar respuesta a los retos del planeta de la humanidad trabajar solamente con los gobiernos nacionales, que es preciso trabajar con todos los actores que toman decisiones cotidianas en y desde cada uno de los territorios del planeta. Y en esa línea, pues convoca al mundo empresarial, convoca al mundo académico, a la ciencia, a la sociedad civil, convoca a los gobiernos subestatales y a las ciudades a conjuntamente dialogar y co-crear la agenda que ha de dar respuesta a estos desafíos del planeta y de la humanidad, a estos límites medioambientales, sociales, incluso financieros y económicos que aborda el planeta y la humanidad. Por lo tanto, Naciones Unidas hace ese replanteamiento y juega un papel más que de decisor o de prescriptor de agenda, hace un papel de convocante, ¿no? Convoca a todos estos actores a un espacio global a co-crear, insisto, y a definir esta agenda. Esta agenda nace, por tanto, con esa vocación, la de interpelar a los actores públicos y privados a colaborar conjuntamente en la implementación y en dar respuesta a estos objetivos de desarrollo sostenible que plantea la agenda. Es una agenda que implica que se mesticen los roles de los actores públicos y privados para abordar conjuntamente los desafíos tan estructurales y tan sistémicos que aborda los territorios, para entender la relación entre lo social, lo económico y lo medioambiental y dar un enfoque de colaboración para darle respuesta satisfactoria a estos retos que tenemos tan complejos. Es, además, una agenda que, además de convocar a la colaboración, convoca a la acción, que evita las retóricas de este papel es el que debe jugar el Estado, este es el papel que debe jugar el mundo empresarial, este es el papel que debe tocar la sociedad civil y el resto no me toca. Bien, evita esas retóricas y convoca a la acción, convoca a la acción conjunta y, además, con objetivos, metas, indicadores, seguibles, verificables y cuyo impacto también se puede identificar claramente. Por tanto, es una agenda que, insisto, evita las retóricas entre el Estado o el mercado, evita las retóricas en los posicionamientos partidistas, invita a la acción colaborativa de los actores, esto con objetivos, metas, indicadores. Y es una agenda, además, que no se va a aplicar de arriba hacia abajo. Es una agenda que se ha de construir, mediante precisamente esto, la acción colaborativa de todos los actores. Y se ha de construir cotidianamente, en esa colaboración, y se ha de construir en y desde cada territorio. Por tanto, esta agenda, desde el mismo día siguiente a la aprobación de la Agenda 2030 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 25 de septiembre del año 2015, el mismo día 26 de septiembre, es una agenda que se ha de localizar, que se ha de contextualizar en cada realidad del planeta, en cada esquina, en cada territorio. Se ha de poner nombre, se ha de poner cara, se ha de poner memoria. Por tanto, tiene que, insisto, que arraigarse en cada realidad. Y aquí es donde empieza esa conexión entre lo local y lo global. Estos se definen, esos objetivos, a nivel del planeta de la humanidad, y se han de construir, desde movilizando a los actores públicos y privados de un territorio, a colaborar en lo local, en el territorio, a avanzar estos objetivos, metas, indicadores. Por tanto, además, un elemento clave también para entender la importancia de territorializar, de contextualizar la agenda global en un territorio, es importante también entender que uno de los grandes valores de esta agenda es que esta acción colaborativa entre actores públicos y privados para abordar los retos sostenibles del territorio genera confianza, genera la posibilidad de aliarse, y la alianza en pos de un objetivo común y compartido genera la capacidad de generar confianza en el resto de actores, en el espacio común, y esa confianza que los actores son capaces de generar, construyendo conjuntamente estos retos, luego cada uno de ellos les va a hacer más valioso, más inteligente, más robusto, mejor implantando en sociedades que se creen cada vez más convulsas, más inciertas, más inestables. Bien, pues para operar con estabilidad y con proyección de futuro y de éxito futuro es fundamental generar alianzas y es fundamental generar colaboraciones. Por tanto, estas alianzas y colaboraciones en estos procesos de construcción, de estos retos compartidos, son unas excelentes estrategias para demostrar estabilidad, para demostrar resiliencia, para demostrar viabilidad a nuestras estrategias públicas y privadas, a nuestros stakeholders. Por tanto, es una agenda que destila confianza. En su consecución, para, insisto, cada uno de sus actos. Este elemento de generación de confianza, donde mejor se destila y donde mejor se percibe, donde mejor se genera, es en lo local, es en las realidades inmediatas. La confianza que genera la sostenibilidad en entornos más a nivel nacional o en entornos más macro o más agregados, se distorsiona un poco. No se percibe tan claramente. Pero en los contextos locales, en las ciudades y los territorios, la confianza que genera el construir el objetivo compartido, que compartes con el resto de la ciudadanía, con las instituciones, con la sociedad civil, con la academia, es meridiano. Por tanto, ahí se puede canjear, es mucho más nítido y ese valor que genera esa confianza es mucho más, además, comunicable, trazable y también explicable a tus stakeholders para que te reconozcan como un actor legítimo, estable e inteligente, para operar en estos contextos, insisto, tan volátiles como los de hoy. Por tanto, ahí es donde radica la importancia de trabajar la GEDA 2030 en las ciudades. Las ciudades más sostenibles son las ciudades que son capaces de generar confianza. Son las ciudades que son capaces de generar la gobernanza adecuada, colectiva, para abordar los retos tan desafiantes como los del desarrollo sostenible del terreno. Es una ciudad sostenible la que es capaz de poner a colaborar a sus actores públicos y privados y conectar con la ciudadanía para abordar estos retos tan transformados. ¿Cuánto ahí radica, insisto, mi abordaje hacia lo que es una ciudad sostenible? Esto es una ciudad donde se puede construir la confianza a través de la colaboración de los actores en el largo plazo. Y para eso es preciso, como les digo, es muy útil utilizar la Agenda 2030 para estos esquemas de colaboración. Es una agenda que todos los actores han comprado, que todos los actores se identifican públicos y privados, porque todos ellos, de una manera muy certera, fueron convocados para Naciones Unidas para construir la agenda. Por tanto, todos ellos tienen la legitimidad para ser actores de la agenda. Y es un marco excelente, insisto, para orientar la colaboración en una ciudad. Por tanto, localizar la Agenda 2030 es una excelente oportunidad para generar una ciudad y un territorio sostenible, inteligente y en condiciones de dar respuesta a los desafíos sociales, medioambientales, institucionales y humanos. Hay algunos procesos que son especialmente relevantes para avanzar en la sostenibilidad de una ciudad y de un territorio. En esta lógica de alianza multiactor, de colaboración mundial. En primer lugar, el primer eje crítico para conseguir una ciudad sostenible es generar alianzas para construir un pacto con la ciudadanía. La ciudadanía hoy en día es fundamental para ser capaces de abordar retos estructurales y transformadores en un territorio. La ciudadanía, lamentablemente, no está en la agenda. Tenemos a las empresas, enseguida han entendido el valor que genera la sostenibilidad y el valor que genera también la Agenda 2030 para generar más, para ser más innovadoras, para gestionar mejor los riesgos, para ser más productivas, más innovadoras y mejor alineadas con el contexto en el que operan. Las políticas públicas avanzan también, generando institucionalidad, generando políticas, marcos regulatorios, etcétera, alineados con la agenda. Cada uno con su metabolismo y a sus ritmos. La academia también está generando conocimiento en torno a la misma. La sociedad civil, lógicamente, está acelerando procesos, pero la ciudadanía no está más a nivel, en ningún país del planeta. No son debates que están en el día a día. Y es fundamental contar con la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos que generar una ciudadanía consciente de los retos que tienen hoy en día en lo social, en lo medioambiental, en lo económico, en lo institucional, en lo ético. Es fundamental hacerla consciente, activa y protagonista de la agenda. Poner a la persona en el centro, pero también ponerla no como objeto pasivo, sino como objeto activo, como un actor. Y para eso tenemos que trabajar en alianza para generar nuevas fórmulas de sensibilización y de comunicación de la agenda. Tenemos que darla a conocer con metodologías, con campañas, metodologías tradicionales, pero también incorporar elementos nuevos a las políticas de comunicación. Tenemos que ser capaces de incorporar las nuevas tecnologías de la psicología del comportamiento, lo que llaman behavioral insights, para generar un estado de percepción en la ciudadanía en torno a la agenda que les despierte, que les permita percibir la agenda como algo que les toca en su día a día, que es relevante para generar capacidades, para poder ejercer libremente sus derechos y alcanzar el bienestar. Por lo tanto, es fundamental comunicar de otra manera. Tenemos que ser capaces de tocar el ámbito más emotivo, también de la persona. Tenemos que hacer ese shock, esa consciencia. Y en ese sentido, trabajar también el arte como un elemento que es capaz de generar esa consciencia, ese despertar de la ciudadanía, es muy importante. Se ha probado como algo interesantísimo. El arte siempre ha sido muy atávico a despertar al ser humano y hacerle conmover y darle emoción a conceptos. Y es fundamental, insisto, que son herramientas que se prueban muy útiles. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante en esta línea, y hay toda una línea de trabajo europea, la nueva Bauhaus europea, para crear una cultura de la sostenibilidad en Europa. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es la ciudad de Bilbao, es pionera también en localizar los ODS, y ahora hablaremos también de este ejemplo, me parece muy interesante. Ha habido una alianza público-privada con una entidad financiera y el ayuntamiento para contratar a un artista, un escultor, que ha hecho una imagen, una escultura hiperrealista de la cabeza de una niña, con un proyecto que se llama Briar, que es el mañana en euskera, y la han sumergido en la ría de Bilbao, de tal manera que cada vez que sube la marea, la cabeza de la niña se anega, desaparece, se hunde, se sumerga, se ahoga. Y cuando baja la marea se la vuelve a ver. Bien, pues todo Bilbao está hablando de esa cabeza, diciendo, bueno, pues me gusta, qué feo, qué horroroso, qué angustia, pero qué significa esto, pero ya está en la boca de todas y todos, de la ciudadanía, porque está en un sitio muy neurálgico de la ciudad. Bien, sobre eso ya ha generado una emoción. Sobre eso es cuando han empezado a articular ya qué hay detrás de ese proyecto, de Briar, de mañana. Ya han empezado a hablar del cambio climático, de qué va a pasar, cómo va a subir el agua en el cambio climático, cómo se eleva por los deshielos de los polos y los desafíos que tienen de generar el cambio climático para el mañana. Entonces, y se ha empezado ya a cultivar un mensaje más racional, pero a partir de un shock más emotivo, más emocional. Por lo tanto, son herramientas importantes para generar esa conciencia y esa conciencia ciudadana en torno a los retos que nos toca vivir en esta era. Por lo tanto, elementos clave. También para ese pacto con la ciudadanía es importantísimo entender que una vez motivas, interpelas a las personas, hay que generar los canales de rendición de cuentas adecuados para generar una relación adecuada con la ciudadanía, una ciudadanía que hoy en día, no olvidemos, vota todos los días. Las tecnologías han empoderado a las personas a opinar, por lo tanto, a votar de manera cotidiana con las herramientas tecnológicas. Por lo tanto, las instituciones públicas tienen una obligación de establecer canales de rendición de cuentas adecuados y de participación adecuada. Por lo tanto, herramientas de gobierno abierto que generen canales de rendición de cuentas adecuados que puedan relegitimar también los avances en la Agenda 2030 de las instituciones con la ciudadanía que lo perciban mejor para que la ciudadanía lo pueda exigir, lo pueda demandar, lo pueda proteger y pueda participar en estos procesos, es clave y fundamental. Por lo tanto, eso es un elemento sine qua non para generar una ciudad sostenible, hacer partícipe a su ciudadanía de los retos que tiene el conjunto de la sociedad, instituciones, industria empresarial, y cada uno, existo, colaborando todos ellos en esta. El segundo eje fundamental para una ciudad sostenible es dotarse de actores que estén preparados para entender los retos de la sostenibilidad, para poderlos gestionar y para poder innovar. Por lo tanto, que los actores públicos y privados del territorio y de la ciudad tengan las capacidades y se doten de la innovación necesaria para abordar la agenda es crítico. En ese sentido, por ejemplo, abordemos el actor de la administración. Como les decía antes, la administración pública, en estos contextos tan volátiles, tan expuestos, tan inciertos como los que vivimos hoy en día, es fundamental para relegitimar las instituciones democráticas que sean eficaces. Para ser eficaces tienen que innovar, tienen que dotarse de capacidades y además tienen que estar preparadas para generar alianzas con el resto de actores, para poder responder a la ciudadanía en tiempo y forma adecuada y darles resultados. Además, resultados en desafíos tan estructurales como los que abordamos hoy en día, insisto, no lo pueden hacer solas. Tienen que dotarse también de alianzas. En cuanto a las capacidades de la administración y la innovación, es fundamental, en primer lugar, que se doten de un sistema de incentivos adecuado con los ODS y orientados a los ODS. Hablamos, por ejemplo, que los pliegos de la legislación pública se integren de manera transversal a los objetivos de la red sostenibilidad y la sostenibilidad. Que se doten también de marcos normativos y administrativos que permitan gestionar adecuadamente la sostenibilidad. Marcos fiscales también, en el ámbito de competencias que pueda tener una ciudad, es que se doten también de marcos fiscales en cuanto a tasas que también incentiven el desarrollo sostenible. Por lo tanto, sistemas de incentivos es muy importante. Las empresas municipales es fundamental que integren la sostenibilidad en todo su modelo de negocio y de actividad. Por tanto, no puedes tener un plan de sostenibilidad como ciudad, como alcaldía o municipalidad y luego tener las empresas públicas municipales sin gestionar adecuadamente sus impactos sociales y mediados. Por lo tanto, son elementos también críticos. Es importante que se doten de innovación también y las tecnologías adecuadas para una gestión orientada a resultados de desarrollo. En ese sentido, tienen que generar capacidades institucionales para establecer diálogos de políticas estables con el resto de actores del territorio. Con las empresas, el mundo empresarial, con la sociedad civil, con la academia y espacios que sean diferentes a los espacios de negociación tradicionales. Que sean espacios de colaboración y que no sean solo tripartitos, sino que sean multiactor. Y espacios de diálogo son fundamentales para empezar a conocerse los actores, empezar a conocer los metabolismo distintos, pero en la medida en la que están orientados a colaborar en pos de objetivos comunes, los procesos de conocimiento y de roce hacen, poco a poco, van llegando a procesos interesantes de co-creación. Y eso es crítico y fundamental. La posibilidad de co-crear hojas de ruta compartidas de largo plazo y aportar estas hojas de ruta de la ciudad y estos retos que tiene la ciudad, estas visiones compartidas y aportar, insisto, primero una mirada transdisciplinar a la realidad y cómo darle respuesta a la realidad social, económica, medioambiental y toda ella integrada de una ciudad. Y luego, además, de esa mirada transdisciplinar que te permite ser más certeros en los análisis y en las propuestas de cómo darle respuesta. Además, incorporarle la innovación, las tecnologías, las capacidades y los datos que el resto de actores públicos y privados pueden aportar a una hoja de ruta compartida a estas características. Por tanto, esto es un elemento clave también para una ciudad sostenible, dotarse de las capacidades metodológicas e institucionales para el diálogo y luego para el diseño de estas hojas de ruta con un peso importantísimo en el seguimiento de hojas de ruta a largo plazo. Es fundamental que se doten de tecnologías, innovación, de trazabilidad, de blockchain, mucho peso en el seguimiento para ser adaptativa a estas hojas de ruta a contextos cambiantes. No puede ser un plan quinquenal el concepto de planificación a largo plazo desaparecido. Se va más a los conceptos de diseño, diseño adaptativo, además. Por tanto, herramientas de deep learning, gestión masiva de datos, en este sentido, Bogotá es tremendamente innovadora, para poder adecuar las hojas de ruta a contextos cambiantes sin perder la dirección extranjera. Y dotar, por cierto, a estas hojas de ruta de las taxonomías adecuadas para que sean inteligibles por el mundo financiero, el mundo inversor. Capacidades también para una ciudad sostenible y una gestión pública sostenible son también dotarse de marcos jurídico-administrativos que fomenten la coherencia de políticas dentro de la administración. No es posible ser una ciudad sostenible si los distintos ámbitos de gobierno de la municipalidad no se conectan, no trabajan en coherencia de políticas hacia objetivos del territorio. Si va solamente por competencias y son competencias estancas, es fundamental que el departamento de urbanismo hable con el de agua, hable con el de igualdad de género, hable en todos ellos y aborden y generen lógicas interdepartamentales, sinergias y complementos. También es fundamental para una ciudad sostenible dotarse de marcos jurídico-administrativos para establecer coherencia con otros niveles de administración que también tienen competencias sobre el territorio. Es difícil que una ciudad arme ciertas políticas de largo plazo cuando quizás a otros niveles de administración nacional o estatal, en caso de que la estructura administrativa sea así, no estén alineadas de manera coherente con el trabajo de la municipalidad y viceversa. Por tanto, los distintos niveles de administración local, provincial, estatal, nacional, tienen que ser coherentes. Esta coherencia multinivel es crítica y fundamental para dar respuestas eficaces a desafíos tan holísticos, tan sistémicos como los de una ciudad. Por tanto, es un elemento también crítico para que la ciudad sea sostenible, niveles de administración coherentes. Y es fundamental también dotarse de marcos administrativos que permitan y que incentiven la colaboración público-privada. La relación con el sector empresarial no puede ser solamente basada en el contrato público. Se pierden un montón de capacidades y de potencialidades para desatar las sinergias cuando pones una barrera de entrada que son los términos de referencia de un contrato. Hay que generar también herramientas administrativas que permitan poner el peso de la colaboración en los objetivos compartidos, en los beneficios que van a generar esas sinergias. Por tanto, hay que generar incentivos también para la colaboración público-privada en torno a objetivos comunes y compartidos. Por tanto, estos son elementos también críticos para dotarse de una administración pública que permita que la ciudad avance hacia la sostenibilidad. Lo mismo el tejido empresarial. El tejido empresarial de una ciudad en el sentido de nuevo Andesco, Cámara de Comercio de Bogotá, Pacto Global Colombia, estáis haciendo un trabajo excelente en llevar la sostenibilidad a los modelos de gestión empresarial. Y además que no residan solamente en sus departamentos de RSC o de Acción Social, sino que la sostenibilidad se integre que permee todas las decisiones a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa. Que se gestionen las cadenas de suministro con criterios de sostenibilidad. Se gestionen las cadenas logísticas con criterios de sostenibilidad. Conocer los impactos sociales y medioambientales que genera la empresa fuera para poderlos gestionar adecuadamente. Y además alinear el negocio con los objetivos de desarrollo de fuera del negocio de la ciudad donde opera el negocio es otra estrategia importantísima de generación de valor para la empresa y para el conjunto de la ciudad. Además insisto siempre hablamos de esto y lo saben bien es que además una empresa que hace las cosas de esta manera le va a explicar a sus inversores lo valiosa que es lo inteligente que es lo capaz de gestionar riesgos lo capaz de ser coherente con el propósito por tanto ser más productiva más innovadora acceder a mercados que aquellas empresas que no se hayan enterado de cómo sube las exigencias van a perder le va a permitir crecer y por tanto eso le va a permitir además ser mucho más valiosa en las señales que da State Hall por tanto es fundamental que una ciudad sostenible tenga un tejido empresarial sostenible la sociedad civil igual la sociedad civil de un territorio tiene que innovar y entender también además de su papel de veedor social tiene que entender también los metabolismos de la administración pública los metabolismos también del mundo empresarial en qué consisten los procesos de transformación que no son de la noche al día sino que requieren también los procesos de cambio y ser un actor que acelere que se ponga a disposición para aliarse para acelerar estos procesos de transformación y de cambio en estas otras organizaciones por tanto es tremendamente útil como hay colaboraciones muy interesantes de hecho por ejemplo Morgan Stanley Banca de Inversión cuando hace un due diligence de empresas para ver si invierte en ellas uno de los elementos cuando analiza la capacidad de innovación de la empresa hacia la sostenibilidad es su capacidad de trabajar en dos ámbitos fundamentalmente una con sus empleadas y empleados con sus colaboradoras y colaboradores eso lo valora muchísimo en su capacidad de ser innovadora y dos la empresa también analiza la capacidad que tiene la empresa de trabajar y de relacionarse con actores que llaman no tradicionales es decir por ejemplo con la sociedad para que la empresa tenga una mirada espejo de fuera de la sociedad del impacto que genera ahí fuera y pueda tomar las medidas correctoras o multiplicadoras dependiendo de esos impactos negativos para orientar mejor su modelo de negocio hacia el propósito y ser más valioso por tanto la sociedad civil tiene que entrar también en estas lógicas virtuosas de colaboración y el mundo académico igual tiene que ser capaz de generar conocimiento sistémico conocimiento transdisciplinar al servicio de los planes de las hojas de ruta de transformación de una ciudad por tanto estos elementos son también condiciones sine qua non para que una ciudad sea sostenible que los actores estén dotados de las capacidades y la innovación y estén preparados para la colonia porque les digo lo que les decía anteriormente el tercero de los ejes es ser capaces de alinear y de visualizar hojas de ruta que aceleren la transformación en la ciudad la primera gran hoja de ruta como es natural son los planes generales de gobierno que para eso también están investidas las instituciones por la ciudadanía les ha votado y un plan general de gobierno es la primera gran hoja de ruta y esas hojas de ruta de gobierno tienen que estar alineadas y los indicadores de los ODS tienen que ser parte de la gestión de ese plan general de gobierno sin duda pero además sobre estos planes generales de gobierno se puede además hacer hojas de ruta aceleradoras sobre algunos temas específicos de gran impacto en desarrollo sostenible y efectos multiplicadores estas misiones conjuntas que habla la profesora Machucato donde convocar como les decía antes esa hoja de ruta aportar la innovación aportar los recursos los datos y las tecnologías adecuadas para crear más impactos en algunos objetivos visto más decisivos y más relevantes del desarrollo de tener una ciudad y en la medida en la que los actores públicos y privados son capaces de co-crear esas hojas de ruta aportarles estas características que les he mencionado dotarles además de alinear sus estrategias para conseguirlo y para implementarlo de una manera más sistemática en el largo plazo en esa colaboración sistemática a largo plazo ser capaces además de movilizar todos los ecosistemas de emprendimiento en torno a estas hojas de ruta hoy en día la capacidad de innovación ciudadana con el bajo costo hoy en día y el acceso fácil a las tecnologías generan unas posibilidades de innovación ciudadana importantísimas sobre todo en el contexto más joven direccionar estos ecosistemas de emprendimiento hacia estas hojas de ruta financiarlos para generar más impacto en todas las hojas de ruta son verdaderos procesos transformados si a estas hojas de ruta además de la innovación las tecnologías los datos les adaptamos además las taxonomías adecuadas que mencionaba anteriormente que permitan ser inteligibles por el mundo por el mundo financiero serán estas hojas de ruta de una ciudad las que sean capaces de atraer toda esta industria de inversión sostenible que está movilizando trillones de dólares en todo el planeta el mundo financiero está buscando proyectos de medio y largo plazo estables creíbles de baja volatilidad son escasos no existen de hecho el mundo financiero en una de las grandes conversaciones cuando se se abordó la agenda 2030 en ese proceso de co-creación una de las conversaciones más interesantes que tuve el privilegio de participar y de de asistir fue con el mundo financiero global los grandes jugadores BlackRock Timco Aviva AXA nos decían que el sistema financiero económico internacional está expuesto es vulnerable en el corto plazo y que no porque no existen mercados evidentemente robustos de medio y largo plazo donde diversificar las carteras de inversión globales y entendían que debían construirlo y querían colaborar con Naciones Unidas para construir ese medio y largo plazo estable previsible de baja volatilidad que permita equilibrar y diversificar los riesgos del sistema financiero internacional y regenerar el ciclo económico internacional a través de la transformación de las infraestructuras económicas hacia la descarbonización por tanto estos proyectos de largo medio y largo plazo estos portafolios de medio y largo plazo se construyen y se construyen así desde las ciudades desde la colaboración público-privada con estas capacidades estos instrumentos estas visiones compartidas que le den la estabilidad que bajen la volatilidad de estos proyectos y que atraigan el interés de esos inversores públicos y privados hacia estos proyectos y hojas de ruta del territorio estas son las ciudades sostenibles las que son capaces de tener esta gobernanza colectiva y esta capacidad de colaboración y de transformación además tenemos la suerte de tener una agenda 2030 que genera una arquitectura institucional universal para una ciudad que ha abordado estos procesos que no pasan de la noche al día pero que está avanzando en estos procesos y es capaz de construir narrativas cuantitativas y cualitativas en torno a estos procesos de cambio de la ciudad y contarse como ciudad y cómo va avanzando estos ejes y siendo más sostenible puede además de construir sus informes voluntarios de desempeño de ODS puede además interconectar interactuar con otros muchos territorios del planeta que están abordando este mismo desafío por lo tanto el potencial de escalabilidad de conectar a través de la agenda 2030 y la arquitectura de la agenda 2030 con otros muchos territorios para hablar de innovación para hablar de cómo generar mejor filiación con la ciudadanía mejor apropiación a la ciudadanía de cómo incorporan las tecnologías más adecuadas a las hojas de ruta de cómo atraen la inversión la escalabilidad de innovación de inversión de transferencia de conocimiento de transferencia de tecnologías es universal es exponencial por tanto conectarse a través de los procesos de localización con otros territorios es una grandísima idea de la ciudad sostenible de hecho abordar los retos que nos marcan Naciones Unidas que tiene el planeta y la humanidad y hacerlo a tiempo en 2030 será cuestión de construir esta agenda estos objetivos globales desde cada transformación local y desde la capacidad de actuar colaborativamente de manera de impacto y transformación desde lo local y poder escalar y generar las inercias la masa crítica las escalas necesarias para de abajo arriba y en coherencia con los distintos niveles de administración contribuir de lo local a lo global a estos cambios que necesita el planeta y la humanidad y los necesita urgentemente para el año 2030 esto es lo que les quería transmitir espero que que bueno que haya sido de su interés y de nuevo reiterarles que es un auténtico honor y un placer estar de nuevo con todas y todos ustedes un gusto un placer muchas gracias gracias